Hola, hola, Estu. Buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Es Miss Joanny y hoy en nuestra clase de español vamos a hablar acerca del otoño, ¿sí? Pero primero deben estar sentaditos prestando atención, ¿ok? ¿Están preparados? Muy bien. Entonces comencemos. Acá tenemos esta imagen de otoño, ¿sí? Acá podemos ver las diferentes hojas de los árboles, ¿correcto? Entonces podemos ver que los árboles cambian sus hojas de color. Tenemos árboles de color amarillo, como este que está acá. Tenemos de color naranja, color rojo y color marrón, ¿sí? Entonces, en esta época, el clima es un poco más templado, ¿sí? Entonces hace mucho viento, sopla tan fuerte que las hojas de los árboles que están secas caen al suelo. Y también podemos ver que las nubes están un poco más nubladas porque ya el sol se oculta a través de ellas y llega la lluvia. Entonces en esta época debemos recordar que nos debemos abrigar muy bien. Como esta niña que ven acá, ella está utilizando botas para la lluvia, tiene un abrigo de color rosado y también tiene en su cuello una bufanda para abrigarse y no resfriarse. Y está utilizando esto que está acá. ¿Cómo se llama? Esto es un paraguas de color azul que lo utilizamos para cubrirnos de la lluvia en esta época. Muy bien. Ahora podemos ver este árbol, el cual cambia de color sus hojas, ¿correcto? Y van cayendo al suelo poco a poco. Muy bien. Ahora en este árbol que está aquí, vamos a contar cuántas hojas hay. Entonces acá tenemos una, cuenten conmigo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Muy bien. ¿Cuántas hojas cayeron al suelo? ¿Cuántas? Veinte. Excelente. Muy bien. Entonces podemos ver que en el otoño todas las hojas caen al piso y el árbol queda vacío. Muy bien. Ahora vamos a ver las diferentes imágenes que están acá. Y acá podemos ver que en esta primera las flores crecen, ¿correcto? Y en esta segunda hay niños que están jugando en la nieve. Y en esta tercera hay varios niños jugando en la playa. Y acá se puede ver la imagen de dos niños jugando con hojas que caen de los árboles. Y también aparece la lluvia porque nuestro amiguito está utilizando un paraguas. Muy bien. Entonces, ¿quién me puede decir de estas cuatro imágenes cuál es la que pertenece al otoño? Bueno, ¿cuál pertenece? ¿La primera? ¿La segunda? ¿La tercera? ¿O la cuarta? ¿Cuál será? Muy bien. Esta que está acá. La cuarta, ¿verdad? Excelente. Un aplauso para ustedes. Muy bien. Ahora, en esta imagen podemos ver las diferentes prendas de ropa que podemos utilizar en este verano. A ver qué tenemos acá. Tenemos bufandas, tenemos paraguas, tenemos abrigos y tenemos botas para la lluvia. Entonces, primero vamos a contar las bufandas. ¿Cuántas bufandas de color morado hay? Uno y dos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué número debe ir aquí? El número dos. Con sus deditos. Uno, dos. Muy bien. Ahora, contemos cuántos paraguas hay de color rojo. Tenemos uno, dos, tres y cuatro paraguas. ¿Qué número debe ir aquí? El número cuatro. Muy bien. Ahora, contemos cuántos abrigos de color verde tenemos aquí. Contemos juntos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, ¿qué número debe ir acá? El número cinco. Excelente. Y a ver cuántos pares de botas tenemos acá. Estas son botas para la lluvia de color amarillo y tenemos un par, dos pares y tres pares. Juan, ¿qué número debe ir acá? El número tres. Excelente. Muy bien. Un aplauso para ustedes. Espero que les haya gustado y hayan aprendido muchísimo. Nos vemos pronto. Chau, chau. 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 Chau.